Que a veces de petrol este seguro fue de tus autos favoritos, era el de Toretto con el que con solo meter el nitro acabó con todos en la carrera y aunque Brian casi le gana al final hizo los cambios como los haría mi abuelita y después de vencerlo le dice la frase más épica de todas No importa si ganas por mucho o por poco, ganar es ganar Si cabezones es momento de conocer la historia de este bolido rojo, saber que fue de él y que traía encima en él, que pedo con el Mazda RX-7 de rápido y furioso Se usaron 5 Mazda RX-7 para la primer película que serían los autos que darían vida al vehículo de Toretto, el auto principal era rentado, el dueño era un tipo llamado Keith Imoto y el auto era originalmente gris y tanto la producción como el mismo Vin Diesel lo manejaron previo a la grabación de la película y a todos les encantó Ya traía unos chochos encima pero algo leve, nada muy loco, traía intake, sistema de escape completo, bus controller y un tuning loco en la computadora Con lo anterior pasaba de los 255 caballos de fuerza que tiene esto que se motor rotativo a pegarle entre unos 300 y 330 caballos de fuerza así que nada mal Pero recibiría modificaciones severas para la película, primero lo pintarán de este color rojo que se ve bastante chido y los rines son de Balesat, son Andrew Racing de 19 pulgadas que la verdad es que no me gustarían en ningún otro auto más que en este Todo el body kit era Balesat también Los icónicos faros pop-up del RX-7 fueron sustituidos por estos faros que tampoco me encantan en otros vehículos más que en este, es el el único que se le ven bien Le agregaron un alerón locochón y pum, tenían el auto principal listo que sería la base para hacer los otros 4 autos stunts Requerían de 4 autos porque de acuerdo con Craig Lieberman, consultor técnico de la película, el auto principal suele haber usado en las escenas donde el auto está estático, es decir no se mueve Dos de los autos stunts serían para hacer las escenas en movimiento, otro de los autos sería para las escenas donde se graba a Toretto manejando Y por último el auto para las escenas a detalle del interior del auto como el equipo de sonido y el sistema de NOS No manches cabezón, el sistema de NOS del RX-7 de Toretto si se veía bien tosco, todo loco, si era real o no Pues mira Turbo Heter fue basado en un sistema llamado Sneaky Pete de la marca NOS pero el de la película en realidad solo eran unos tubos de PVC y elementos de plomería instalados de manera que se vieran muy pro pero eran más falso que el amor que me juraron Y hablando de cosas falsas, los sonidos del motor en la película pertenecían a un 2JZ, el motor rotativo del Mazda RX-7 es muy peculiar así que seguro los conocedores se dieron cuenta de inmediato al ver la película que ese sonido no era de un motor rotativo ¿Pero qué pasó con estos autos después de la película? Pues el auto original fue regresado al dueño, era rentado pero tristemente lo tiene en pésimas condiciones Vendió algunas de las partes icónicas del auto como los rines y se encuentra en un estado de abandono Otro de los autos se lo quedó de Universal y fue usado en Too Fast Too Furious donde tuvo un corto papel en la carrera inicial de la película y ahora lo vimos en color naranja con unos nuevos rines y un body kit distinto Y salió también en la parte final del garage, uno de los autos Stone fue vendido a George Parry, el compa que hizo el primer Batimóvil Pero este don no sé que tiene en la cabeza que le pareció correcto modificar el interior del auto con un montón de tonterías sin sentido Como si fuera el DeLorean de Volver al Futuro pero afortunadamente el auto después fue comprado por un comprador privado de Europa Que es el mismo güey que tiene el super original de la película, este tipo si es un conocedor Los otros dos autos de esta segunda entrega de la película fueron comprados por compradores privados pero afortunadamente los tienen en exhibición Uno está en Las Vegas y el otro está en Florida Y ya denle amor al video cabezones que ya se acabó, ya saben que son los mejores hermanitos, hasta la próxima